Buenas, voy a empezar este video con una pequeña anécdota En el día de ayer mi computadora, bueno, yo dije basta, voy a desarmarla y voy a ver que tiene porque en estos días estaba muy muy mal, se estaba apagando, estaba funcionando bastante mal ¿Por qué se apagaba? Se apaga por problemas de temperatura básicamente pero eso es algo que me di cuenta posteriormente, en su momento no me he dado cuenta No sé si ustedes saben, pero todas las MADERS tienen unos sensores de temperatura y tienen una protección Entonces cuando ciertos componentes, particularmente el CPU, la GPU o algún otro componente de los principales de la MADER, de la PC, levantan demasiado temperatura suelen, la PC suele apagarse o reiniciarse para evitar que ese componente se queme básicamente, ¿bien? Y era particularmente lo que me está pasando a mí Cuando el procesador llevaba una temperatura muy alta, se apagaba, ¿bien? En el caso de la máquina se reiniciaba, ¿bien? Entonces para eso yo quería mostrarles una página Quiero mostrarles primero una página donde vamos a ver unos datos, ¿bien? Unos numeritos Bien, se me acaba de... Bueno, una de las cosas que yo pensé que había mejorado, que había arreglado, que era que me estaba teniendo problemas con los UCBs Sigue exactamente igual Los UCBs en esta máquina particularmente están fallando Están empezando a no funcionar, de hecho Me dejan de detectar los componentes, ¿bien? Entonces no voy a poder... No tengo mouse, no voy a hacer una transición hacia la otra Pues encima tienen que ver a mí, van a tener que creerme Yo acá en este caso voy a dedicar Ahí volvió Bien Esta página es una página de estadísticas Es una página en donde particularmente una serie de personas se pusieron a medir Las temperaturas promedio, ¿bien? De ciertas personas, ¿bien? Particularmente que puedan ser utilizables, ¿no? Todavía, ¿bien? La primera temperatura es la temperatura en Idle Que es la temperatura en reposo La temperatura normal, que es la temperatura de uso Pero con un uso no excesivo No está el procesador al 100% o mucho menos Sino que estaría entre, no sé, 60, 70% más o menos Y es para tener temperatura máxima ¿A qué nos fijamos? Los primeros que aparecen normalmente son los Kaby Lake, de síntomas de generación Y como vemos, las temperaturas máximas de estos procesadores Es bastante alta, ¿bien? Es cierto que históricamente Mende tiene una mala fama de que levanta mucha temperatura ¿Bien? De que es mucha la temperatura que levanta Pero si nos estamos viendo, incluso Actualmente, en Intel Los procesadores tienen temperatura bastante alta ¿Bien? Si nos vamos a fijar, incluso Vamos a ir bajando un poco más ¿Bien? Aquí tenemos Sky Lake Acá tenemos Huawei Que sería cuarta generación Tercera generación Segunda generación Y acá vamos a los Ryzen ¿Bien? Ryzen Si nos fijamos Las temperaturas máximas de los Ryzen son 75 grados Nada que ver con los 100 grados que tiene Que puede llegar a tener un Un y tres de séptima generación, ¿eh? Nada que ver O sea que en realidad A día de hoy Lo de que AMD son calientes es un mito No es algo real No es algo que esté funcionando realmente Pero a mí particularmente Lo que me interesaba era este La temperatura de los APU ¿Bien? Los APU en este caso La referencia que hay es A6 y A10 ¿Bien? De mi generación La generación que yo tengo es La generación 7000 ¿Bien? Entonces, más o menos Tomando en cuenta que Un A6 Tiene una temperatura máxima Tiene una temperatura entre 50 y 63 Ni hace temperatura máxima de 70 Y que en este caso La 10 no cambia mucho Bien, en la 10 pasa de 49 a 60 Y como máxima 73 Yo quisiera mostrarles en este momento Cuál es la temperatura que está teniendo En este momento en particular Mi PC Y ahí supongo que ya Más de uno se va a asustar Yo también me asusté Movete, movete, movete Chachán Ese es mi procesador en este momento En este momento Mi procesador está en 96 grados Que es un número que no tendría que tener jamás este procesador Cuando el procesador está muy exigido Llega a esas temperaturas ¿Bien? Particularmente este procesador cuando llega a los 100 grados Se apaga Se reinicia la máquina y se apaga En este momento Estamos hablando de que tengo una temperatura 15 grados Como mínimo 15 a 20 grados Por encima de lo que tendría que tener ¿Bien? Ahora está bajando un poquito Porque de hecho le saqué la tapa Con la tapa Las temperaturas suben bastante Porque la tapa Me ahoga el procesador básicamente ¿No? Igual esto no es sano muchachos Esto no es sano Que esté 15 grados por encima del Por más que no se apague No se vaya a apagar Está bajando un poco Ah, me estoy Bueno, está bajando un poco Bajando Igualmente estamos hablando de 89 grados No es que haya bajado un montón tampoco 89, 88 Bien Mi problema Mi PC está teniendo problemas de temperatura ¿Bien? Voy Tengo que pensar En Cambiar el disipador O Refrigerar mejor El gabinete Bien Ya lo arreglé Eso un poco Ya lo solucioné Y es que le puse un par de disipadores más Al Al gabinete Y Lo abrí Pero tendría Pienso yo que en realidad Que el problema es que voy a tener que cambiar Inevitablemente en algún momento Voy a tener que cambiar El disipador ¿Bien? Porque Y ponerle un disipador un poco mejor ¿Bien? Que me baje esas temperaturas Porque no puedo tener No puedo tener A 80 grados El procesador No Por más que Está en rojo Lo que pasa es que Al estar en temperaturas muy elevadas Muy altas La vida útil de los componentes Se gasta Cuando se sobrecalientan ¿Bien? Todo lo que sea componente electrónico Cuando se sobrecalienta Baja de la vida útil Básicamente Y en este caso Llega un momento De hecho Que funciona mal también Se apaga Y Particularmente Es eso ¿Bien? Particularmente ayer Cuando desarmé la máquina La desarmé todita Me di cuenta Me di cuenta que La pasta de disipadora Que tenía Estaba seca ¿Bien? Ya no funcionaba Entonces La retiré La limpie Y particularmente En este momento No tengo No tenía No tenía pasta de disipadora La pasta de dientes Para Como reemplazo A la pasta térmica ¿Bien? Obviamente Siempre te dicen Que bueno Que no te va a durar mucho Tampoco Y que es como Para salvar un rato Y Te dicen Dentro de todo Tienen buenas temperaturas Yo puedo decirles Por experiencia personal Es que La pasta La pasta ventrífica Para La pasta de dientes Para Para disipadores No sirve No sirve De hecho Yo le puse la pasta de disipadora Y de hecho Levanta más temperatura No la bajó De hecho la subió A los La prendí A los 5 Ya la prendí A los 5 minutos Estaba más caliente ¿Bien? Tuve que desarmarla nuevamente Sacar la pasta de disipadora La pasta La pasta de dientes Para volver a las temperaturas Que tenía antes De hecho ¿Bien? Con la pasta de dientes De hecho la temperatura Era más alta Incluso ¿Bien? No No sirve Yo digo Yo particularmente Si me preguntan No funciona Yo lo probé Y no funciona ¿Bien? Y bueno Quería contarles Una cosita también Y es Ya más o menos No parirme despidiendo Voy a quitar esto Hay una plataforma Que se llama Voy Voy me a coffee ¿Bien? Básicamente sería Comprame un café ¿Bien? Que en esta plataforma La particularidad que tiene Es que Tú puedes En este caso Es A una persona Que tú sigas En este caso Puedes Comprarle un café ¿Bien? En este caso Particularmente Es un café Un poco caro ¿Bien? Vale un dólar Particularmente Perdón Tres dólares Serían Aparte Uruguayos Que desde el momento Serían unos 90 pesos Más o menos 90 pesos Uruguayos Es una única vez O sea Es una colaboración Es una donación O sea Es una donación Y es una donación Una sola vez ¿Bien? Te pide tu tarjeta de crédito O tu PayPal ¿Bien? Y tú puedes Elegir Donarle Particularmente A cualquier persona ¿Bien? Un café ¿Bien? Es una donación Más que nada Como para decir Bueno tal Te ayudo a que sigas Siga haciendo tuyo O Aportarte con lo que pueda ¿Bien? Entonces Ya estoy en BuyMyCoffee Y si quieren Pueden conviarme De un café Particularmente Me gusta mucho el café Pero además Obviamente Si no Yo no me voy a gastar En café No es que si me dan Cuatro Me pagan Tres o cuatro cafés Yo me voy a gastar Si no hay un café ¿No? Pero es como decir Una forma de decir Bueno ok Es como Una forma Una mínima forma De colaborar ¿Bien? O sea de apoyar A una persona Con una colaboración ¿Bien? Puedes con colaborar Ven incluso Puedo enviarme Hasta tres cafés Que serían En este caso Serían tres cafés Serían doce dólares ¿Bien? Tampoco es Algo tan Tan caro ¿No? ¿Bien? Y ahora si Me ir despidiendo Con esto me sigo Me ir despidiendo Decirles que si Que seguramente Más tarde Voy a estar Haciendo una Transmisión en vivo En el que me gustaría Que hubiera muchas personas ¿Bien? En el que hubiera muchas personas Lo que yo voy a hacer Ahora es de programar Esa Transmisión en vivo Donde voy a hacer Donde voy a responder Preguntas Donde voy a Contestar a ciertos comentarios Que he tenido Y voy Vamos Quiero que nos pongamos De acuerdo En que Quiero A partir de ahora Quiero Que en este canal Se suban Tres videos Por semanas ¿Bien? Tres videos Uno el lunes Otro el miércoles El viernes Así me dan tiempo A mí A hacer los videos Y hacer otras cosas Además también Para que Dentro de todo Sean videos De una calidad Bastante buena Yo prefiero calidad Ante que cantidad En este caso Y quiero mejorar La calidad Y para mejorar La calidad Tengo que Reducir la cantidad ¿Bien? Porque quiero que Más gente Vea mis videos Básicamente ¿Bien? A día de hoy Yo tengo Casi 300 Suscriptores En mi canal Y Es una lástima Que de hecho Mis videos Más vistos De hecho O Tienen un tiempo O son los de fútbol ¿Bien? Hay personas Que me preguntan Sobre Que me estoy vendiendo El fútbol Pero Siendo honestos A día de hoy El fútbol Es lo que Me está dando Es lo que Me está dando Vistas Ayer estuve En un stream Donde estaba Pasando los partidos Y básicamente En el stream Había 1200 personas Y es un stream Que no se avisó Que se iba a hacer Se hizo Porque se hizo Nada más ¿Bien? El otro día Dice El viernes El sábado Creo fue Hice un stream Tampoco avisé Bien Capaz que es un detalle Ese que tendría que avisar Pero hice un stream Hablando De mi canal Y ese tipo de cosas Y hubo 4 personas Y hubo 4 personas Yo estoy muy agresivo Con esas 4 personas Que estuvieron en stream Realmente Pero eran 4 personas Y tengo un canal En el que a día de hoy Tengo casi 300 Suscriptores ¿Bien? En ese momento Creo que El sábado tenía 180 Suscriptores O sea que esos 200 Suscriptores que yo tengo Los sumé Ayer 200 Suscriptores De los partidos O sea que yo Hay 200 personas Como mínimo Me suscribieron A mi partido A 100 150 personas Como mínimo Me suscribieron A mi canal Porque quieren ver fútbol O supongo que yo Yo que es así ¿Bien? No sé No sé Eso es algo Para pensar Como mínimo ¿Bien? Yo le digo Hoy de noche Me voy a plantear Hacer eso Hacer un stream Y vamos a ir Eh Los que puedan Que estén ahí Hacer un Que hablemos de eso Hablemos De que contenido Quieren que suba Particularmente Yo voy a darles Algunas cosas Que puede hacer Y Vamos a ver Más o menos Pornando de acuerdo Subir Uno el lunes Uno el miércoles Y otro el viernes ¿Bien? Eh Acerca de De ciertas Ciertas cosas ¿Bien? Eso es más o menos De todo Vamos a ver Cómo está la temperatura En este momento Está en 83 grados En este momento Está en 83 grados Bajo bastante Lo que bajó En la temperatura Fue esto Esta etapa Me estaba poniendo 10 grados A mi Mi máquina Pero bueno Pero bueno Ya lo vamos a ver Eso ya Es algo que corrigir En estos días Seguramente Ahora sí Hasta luego